Señoría, miembros del jurado, aquí hay un hombre manejado e impulsado por sus sueños. Todos le cerraron la puerta, o ventana abierta si prefieren, y en su desesperación intentó otra. Irónicamente, la cosa que él más deseaba en la vida, ser un buen escritor, estaba al alcance de su mano. Y entonces apareció la criatura, ella se presentó y nubló su buen juicio. Le ofreció tener fama, dinero, mujeres, mujeres tan hermosas como ella. ¿Y quién le da a esa criatura ese poder? No es Dios, él la desterró. Ella no tiene poderes por sí misma. No, la triste realidad es que toda su fuerza viene de nosotros. ¿Por qué creen que trabaja tanto para reunir todas las almas humanas que pueda? Porque no le pertenecen, libre albedrío. Mi oponente dice que él acudió a ella porque lo que tenía no era suficiente. Él quería más. ¿Más qué? Más dinero, más sexo, más poder, más control. Eso es lo que ella quiere que crea. Pero cuando él acudió a ella o ella, el señor Stone, lo que mi cliente realmente quería eran lectores. Quería gente que leyera lo que él escribía. Es un escritor. Es lo que ellos desean. Una audiencia para su verdad, su visión, o lo que quieran compartir. Es decir, eso deseamos todos, ¿no? Una oportunidad para decir lo que sentimos, en lo que creemos, describir nuestra realidad. Es lo que yo quiero, lo que ella quiere. Es lo que ustedes quisieron, lo que él quiso. ¿Y qué consiguió? ¿Qué fue lo que obtuvo? ¿Qué le dio ella a cambio de su... alma inmortal? Ah, sí, le brindó fama, le dio poder, le dio dinero. Y sí, le dio lectores, una audiencia. ¿Pero una audiencia para qué? Sin un alma, mi cliente, ¿qué podía contar? Sin su alma, ¿para qué importó finalmente tener una audiencia? Sin su alma, todos los lectores no interesaban, porque sin ella, James Stone no podía escribir. No tenía nada importante. No tenía certezas. Sí, Dios pudo haber creado cualquier realidad, pero hizo esta. Nacimientos, conflictos, dolor y muerte. El dolor indica lo que nos lastima. El conflicto nos reta a ser mejores de lo que somos. Y la muerte, ¡ah, vaya la muerte! Ella nos da la oportunidad de reunir lo bueno que hemos, o no hemos, hecho en la vida. Sí. Es un mundo doloroso. Y es por eso que cuando alguien como James Stone aparece, alguien que puede conocer el dolor, describirlo vívida y simplemente dándole forma para que podamos entenderlo, cuando alguien como él existe, un visionario, ya sea religioso, político, un santo, o solo una persona ordinaria, de buen corazón y sentido común, cuando alguien como James Stone aparece, necesitamos defenderlo, no por su bien, por el nuestro. Los ojos de Johnny, llenos de lágrimas, se volvieron a mirar el rostro de su padre. Luego su padre puso sus manos en Johnny y dijo, recuerda hijo, no hay un atajo hacia la felicidad. Esta noche si quieren, denle un mensaje a ella. ¡Objeción! Díganle que hasta hoy y al fin ya fue suficiente. ¡Objeción! Esto va más allá de este caso. Que no existe un atajo hacia la felicidad. Por favor, señoría. Tú lo sabes, lo sabes mejor que nadie. Siéntate. Es bueno ser recordado, ¿no es cierto? Es bueno tener a alguien cerca, para recordarnos. Gracias, damas y caballeros.